Desde hace unos años, la Hermandad de los Muchachos de Consolación realiza su cartel de Semana Santa que presenta en el Santuario en las vísperas de la celebración de los cultos en honor al Cristo del Perdón. En esta ocasión, la banda Ciudad de Utrera ofreció un concierto de marchas profesionales que se dividieron en dos partes para dar paso al acto de presentación y descubrimiento del cartel Santuario, que es una obra del artista utrerano Antonio Rodríguez Ledesma. Es una pintura en la que aparece, en primer término, la imagen del Cristo del Perdón en el barrio de Santa María tras su paso por la parroquia, en concreto, bajando la calle Rodrigo Caro y pudiéndose contemplar al fondo la Torre de Santa María de la Mesa en la noche utrerana del Lunes Santos. La banda Ciudad de Utrera, bajo la dirección de José Antonio Ramírez, interpretó las marchas como tú ninguna de David Hurtado, Sevilla Macarena de José Antonio Ramírez García, Paz a la Virgen Macarena de Pedro Gámez La Serna, Jerusalén de José Vélez García, La Madrugada Belmoreno, Mi Amargura de Víctor Manuel Ferrer Castillo, María Santísima del Subterráneo y El Cachorro, ambas de Pedro Gámez La Serna, Valle de Sevilla de José de la Vega Sánchez y Amarguras de Manuel Fondeanta. Como regal a los presentes, la banda interpretó la marcha a la Virgen del Calmin, compuesta por Jesús Fernández del Moral. Este compositor, profesor de clarinete y director de la banda de Grazalema, dirigió a la ciudad de Utrera en la interpretación de su marcha. El Cachorro de Arcoz. ¡Gracias!